En informe del Foro Social de la Deuda Externa sobre Ejecución Presupuestaria y su relación con los temas económicos, fiscales y sociales de Honduras, se puede apreciar que solo se ha ejecutado un 11%, ni siquiera se superó el 15% al cierre del primer trimestre, según el FOSDE, de la misma ejecución presupuestaria correspondiente a 2023. Realidad que no concuerda con los discursos y que, según economistas, es preocupante, más por el lado de la inversión pública. Entretanto, desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y según datos referentes en el último boletín al mes de marzo, solo el 14.4% se fue del presupuesto en inversión pública, al menos 83.91 millones de lempiras en inversión ejecutada hasta el momento que solo fueron para educación y salud. Por ello, este economista explica lo siguiente. Lo que preocupa más es la ejecución de la inversión pública, aunque ya en dos meses y medio llevan el 9%, así es que sigue atrasada la inversión pública, que es lo más importante y esperemos que mejore. 11% es lo que se debería ejecutar más o menos en un mes. ¿Qué debe hacer el gobierno, según economistas, para mejorar su ejecución presupuestaria? Entre otros, focalizar prioridades, ser más eficientes y manejar un solo discurso entre el gobierno, todo con el objetivo de hacer sentir a la población que están haciendo las cosas bien y diferente. Yo creo que lo que tienen que hacer es mejorar sus capacidades y definir, decidir claramente cuáles son los objetivos que están persiguiendo para poder lograr que se cumplan las metas de cada una de las instituciones. El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de la República para el presente 2023 fue de 392.519 millones. Sin embargo, hasta el momento solo se han ejecutado 42.578 millones, lo equivalente a un 11% en el total aprobado. La Administración Central tiene un presupuesto aprobado por al menos 234.540 millones, de los cuales solo se han gastado el 10% equivalente a 22.752 millones. Mientras que la Administración descentralizada tiene un presupuesto aprobado de 157.978 millones y han ejecutado solo el 13% de estos fondos, representando al menos 19.825 millones de lempiras. Estos detalles explicados en el informe e investigación del FOSDE. Con las imágenes de Alejandro Fiayos y la edición de Aldo Acosta para HCH Noticias, Fanny Zúñiga.